Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué les hace mi carro? ¡Eso le pasa por atrevido, maleducado! Te propongo un trato. No, eso sí no, mijo. Usted está muy equivocado. Yo puedo vestirme feo, oler mal. Soy una mujer decente. Lo que pasa es que quiero que seas mi novia por un día. Si me pago de la rosa un poquito más... Ahí estamos. ¿En serio? ¿Trato hecho? Ya, ¿qué? Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué les hace mi carro? ¡Eso le pasa por atrevido, maleducado! ¡Cálmate! ¿Qué te pasa, vieja loca? ¿Qué no ve que casi me atropelle en la esquina? ¿Yo? Pero si fuiste tú quien se atravesó. ¿Quién te manda a cruzar por una calle tan transitada? Usted lo que es, es un ciego que no sabe por dónde anda. A ver, a mí me respetas y respetas mi carro. Ahora lo limpias. A mí que casi me manda con Diosito. Quiere que le lave el carro. Usted está loco. Ah, ¿ah, sí? Va a ser por las malas entonces. Ahora voy a llamar a la policía. Vas a ver por ensuciar mi carro, loca. Juan, Juan. Vamos la paz, ¿sí o qué? Ya estamos 50-50, ya sabe. Sí, sí, sí fue parte y parte. Pero mira, tú y yo vamos a arreglar esto en este momento. Te propongo un trato. No, eso sí no, mijo. Usted está muy equivocado. Yo puedo vestirme feo, oler mal. Yo soy una mujer decente. No, eso no, no, no. Mira, lo que pasa es que quiero que seas mi novia por un día. Mi esposa y yo nos vamos a divorciar y va a llegar con su nuevo noviecito. Ay, no, no, no. Usted está loco, ¿no? Ay, mira, por favor, yo te pago lo que tú quieras. Pon el precio, yo te lo doy. Mira, bro, yo creo que si me pago de la rosa un poquito más, ahí estamos. ¿En serio? Trato hecho. Ya, ¿qué? Ah, eso sí, bro, esta es mi única ropa, es lo que hay. Sí, no, por la de la ropa no te preocupes. Ahora, limpiemos. Ya, ¿qué? No, no creo. A ver, niña, volteate. No, Leonardo, no. Esto es un insulto para mí. Mauricio, por favor, por todos los años de amistad. Yo sé que eres muy bueno en esto. Ay, gordo, no. Es que, mira. ¿Sabes qué corrijo? Yo la traje aquí porque sé que eres el mejor. Sí, pero mira ese cabello, mira. No, no, esto es imposible. ¿Cómo vas a hacer esto, Leonardo? Por favor, Mauricio. Es urgente. Sabes lo del divorcio y sabes lo de Gina con su nuevo novio. Está bien, está bien. ¿En serio? Gracias, 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 en serio. Eso lo hago por los años de amistad que tengo contigo. Porque tu ex esposa era una insoportable. Sí, pero dame tres horitas y la tengo listita. ¿Tres horitas? Eh, yo estaba pensando algo así como una. ¿Qué? ¿Una? No, mira, es imposible. No, no puedo. Ya, listo. Una hora y media. ¿Qué? Aquí está todo. Yo vuelvo en una hora y media y todo va a estar bien, ¿verdad? No, 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 no. Valeria, vas a quedar preciosísima. Confía en él, ¿ok? No, no, Leo. No, no me hagas esto, por favor. Ay, Diosito, por favor, ayúdame. Mándame ayuda divina. Mándame todos tus ángeles y los apóstoles. Porque aquí esto es un proyecto grande. Máurí, ¿cómo te fue? Míralo por ti mismo. Es una obra de arte. ¡Wow! Máurí, hiciste magia. Está hermosísima. El sonrillo que eres el mejor. Obvio. Ay, pero ¿cómo que ese no es mi estilo? O sea, me mete... Bueno, yo creo que estás preciosísima. Solo falta un detalle más. ¿Y esto qué? Pendientes para tu vestido. Ay, te pasaste, pero nadie me había dado uno. ¿Aretes? Un regalo. Bueno, ahora solo esperamos la llamada del abogado. Subimos y ya. No te quitamos el tiempo. Ay, tranquilo, bro. Igual yo la estoy pasando bomba. Qué bueno, me alegro. Buenas tardes. ¿Me pueden comprar una rosa, por favor? Ay, tan lindo el patajito. Qué lindas están tus rosas. Ay, me recuerdo cuando yo comencé a trabajar en las calles también. Niño, dame todo. Claro. Ten, te lo puedes quedar. Gracias, es una muy bonita pareja. Hasta luego. Bueno, qué pareja no sería bonita con una mujer como tú. Ten, para ti. Oh, gracias. Y bueno, cuéntame, aparte de vender rosas, ¿qué quisieras hacer? ¿Cuál es tu sueño? No sé. Bueno, sí, pero no te me vayas a reír pilas, ¿eh? No. La verdad es que quiero ser profesora de arte. Ya sabes, eso, arte y pinturas y todo. O mejor aún, ir a una montaña y pintar un hermoso atardecer. Que no te rías. No, no, no es risa de burla. Me parece un sueño muy hermoso. Bueno, ¿y tú qué? Trabajas, estudias, ¿cuál es tu sueño? Yo soy arquitecto, pero mi sueño siempre ha sido... No, también te vas a reír. Ay, no, relájate, no me voy a reír. ¿Segura? Mi sueño es ser carpintero en el campo. ¿Carpintero? Sabía que te ibas a reír. Pero, es que, bueno, sí es chistoso porque no te imagino de carpintero. Lastimosamente, mi mamá me obligó a estudiar arquitectura. Pero yo siempre he querido ser carpintero. Dice que me hubiese muerto de hambre. Pero bueno, vamos a subir. Antes, quisiera que me hagas un pequeño favor. Por favor, no sé si tal vez pudieses cambiar un poquito la manera en la que hablas. En la que caminas, en la que te sientas, de la que miras. Tú me entiendes. ¿Quieres que hable así? Me parece, me parece. Ay, Leonardo, como siempre, tan impuntual. Tranquila, mi amor, ya debe estar por llegar, no te preocupes. Buenas tardes. Aquí estoy. Llegas tarde. Sí, pero eso es porque estaba comiendo. Y no precisamente solo. Chicos, les quiero presentar a... Valeria, la novia de Leo. Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, ya estamos todos juntos. Ustedes ya conocen los términos de cada uno de los papeles en el divorcio que van a hacer. Siéntense y hagámoslo. Sí, hagámoslo ya. Y me parece que mi ex esposa y mi ex mejor amigo están listos. Como siempre, llegando tarde y tan apurado. Mira, te lo voy a decir como un consejo. Pero a este hombre no te conviene. No he conocido a una persona menos romántica, menos detallista y más impuntual que él. Qué raro que me digas eso porque desde que lo conozco, este señor ha sido todo un caballero con todas las letras. Ha sido muy respetuoso, muy puntual, muy detallista, muy amoroso. Es más, mira, me regaló estos aretes. Ay, él tiene razón. Los vi en la joyería y no los compré porque estaban muy caros. Ah, y mañana tenemos un viaje a Londres. Así que amor, hagamos esto rápido porque ya tenemos que irnos. Sí. Londres, ¿es en serio? Londres es una ciudad hermosísima. Qué lindo. Bueno, ya. ¿Dónde firma, abogado? Por favor, aquí sobre su nombre. Pero yo no terminar de una vez con esto. Listo. Y sí, nosotros también estamos apurados porque nos vamos a casar a Dubái, ¿verdad, mi amor? ¿Dubái? Sí. No me habías dicho. Sí te dije, ¿no te acuerdas? Ah, sí, Dubái, Dubái. Nos vamos a casar. Qué lindo. Nos alegramos mucho por ustedes. Y también queremos contarles que nos vamos a casar. Queremos formar una familia e ir a vivir a las montañas como siempre lo hemos soñado. ¿Verdad? Verdad. Ay, qué lindo. Mi amor, ¿por qué no me vas a esperar mejor en el carro, por favor? Ay, mi amor, es que quiero ver cómo termine esta historia. Por favor, espérame en el carro. Bueno, está bien. Con permiso. Nos vemos. No sé si tú también quisieras esperarme en el carro, amor. No me demoro. Ok, no te amores. Te amo. Te amo. Bueno, ¿saben qué? Yo también les doy un momento de prebacidad para que puedan pensar bien las cosas. Perdón. Claro. ¿Dónde se llama, guau, guau? Ahí está su nombre. Bueno. Leonardo. Espera. ¿Estás seguro que quieres hacer esto? ¿Todo el tiempo que hemos pasado juntos, todos los sueños? ¿Puedes mirarme y decirme que no me amas? Sí. No te amo. Lo nuestro ya fue hace mucho tiempo. No tienes remedio. Leonardo, piénsalo. No hay nada que pensar. ¡Gena! ¿Qué te pasa? Acéptalo. Se acabó. Que te vaya muy bien. ¿Terminaste? Por fin terminé. Bueno, pues, vamos a preparar las maletas para ir a Londres. ¿Quién sabe? Podríamos ir. Pero primero tendríamos que conocernos bien. ¿Te parece si te invito a comer o a bailar? Lo que tú quieras. Sí, no está mal. Yo conozco un lugar de cebollado, pero... ¡Pepa! Te sigo. El amor es inesperado. Nunca sabes cuándo conocerás a esa persona que amarás para toda tu vida. Y no importa la clase social, de dónde viene o su color de piel. Lo que importa es su amor incondicional. Ese cariño que cambiará tu vida y tu mundo.